Sí, es un inicio desde la Asociación Internacional de Itapúa. El objetivo en sí es que los niños se diviertan. El torneo infantil que ellos disfruten por la sonrisa de los niños. Acá la idea es que, como yo le digo a los compañeros, que no tiene que ser que ellos sean como competencia, para que no se sienta ningún chico mal. Y darle participación a todos, como que es la primera vez, no fue fácil. Tuvimos varias reuniones por zona. Al principio nosotros buscamos formas como encarar, porque son 30 municipios, y la idea es no dejarle a nadie de lado. Y como que es un inicio y nos va a servir como base, entonces empezamos con las categorías 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010. Esas son las categorías que quedaron. Y el resto después se va a ir definiendo para luego hacer después la evaluación para el año que viene, si Dios quiere, podemos continuar. Y son los 20 municipios que... ¿De los 30 que hay? De los 30. ¿Y cómo se divide? ¿En dos zonas? ¿En tres? Se divide por zonas centro, sur y nordeste. Y cada zona ellos se reúnen otra vez por área, área C, área A y área B, ¿verdad? O sea, son dos áreas. Sí. De los 10, 5 y 5. Entonces, ellos son los que definen las horas y los días que ellos van a estar compitiendo. Compitiendo, gracias. Y de vuelta. Sí. Y después se va a hacer otra reunión y un sorteo y para ir avanzando, como que es la primera vez. Entonces, nos sirve también como un... Experiencia para mejorar, ¿verdad? Una experiencia, sí. La idea, por lo que escuché de los intendentes, es que justamente los chicos tengan un desafío, una competencia departamental. En eso estamos basando porque tenemos varias invitaciones de la Argentina, de Brasil y nosotros como municipio no estamos todavía intercambiando, interactuando y que ellos mismos busquemos entre nosotros una integración y que ellos sean los protagonistas, los niños, ¿verdad? Y tenemos, gracias a Dios, ya a fin, ni quitamos todos los detalles que nos faltaban y a la mayoría de este viernes y sábado, o sea que sábado y domingo estarían ya compitiendo. Sí. ¿Tres categorías habría quedado, ¿verdad? Tres categorías. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Estamos hablando de una edad muy importante para los chicos de justamente ahí es donde se consolida los grandes proyectos futbolísticos o como futbolistas de cada uno. Así mismo, al principio iba a ser un poquito más chico, pero como son nuevitos y alumnos como ellos dicen no tienen todavía tanta práctica, tanto conocimiento y le va a costar más el tema de traslado porque estamos hablando de niños. Entonces, en esa parte, entonces eso se buscaría la próxima, a lo mejor interno seguramente no se le va a dejar tampoco de lado, pero estos son los principales que en este momento ellos, la mayoría, la mayoría decidieron para trabajar con estas categorías. ¿Es un torneo de escuelas de fútbol infantil que organiza la AIDI con apoyo de la gobernación? Sí, así mismo, los municipios con los secretarios, o sea, en realidad son los secretarios de deporte y los profesores de la escuela son los que están organizando, ellos son los que, como yo le digo a yo el cerebro de esta cuestión, con los niños, que ellos sean los proteínos mismos, nosotros nada más les apoyamos desde la AIDI, desde la asociación, conjuntamente con la gobernación de Itapua. Y seguramente en la clausura estaríamos viendo la fecha y como estamos iniciando este fin de semana, y ir viendo los detalles y para poder ir ajustando también, como que es el primer campeonato departamental y no tenemos nada de experiencia, yo desde un comienzo le dije a ellos, no es mi área, pero en la parte de organización, que es para los niños por la institución, también me pongo la camiseta y que como sea que salga este, pero para que podamos avanzar, porque si no hacemos y si vamos a estar mirando, no, esto no se puede, esto aquí ponemos obstáculos, nunca va a salir. Entonces iniciamos con 20 municipios.